Muy buenas a todos y bienvenidos a Cultos Hoy tenemos un nuevo vídeo de Samly Sin Grand Cross Donde voy a estar probando la nueva Roxy de Navidad La Roxy Padoru Con un equipo de katas que le ha apetecido a Kevin probar Ya que como va, da vida máxima A ver si la Lilia Padoru pues pega un poquito más Así que bueno, hemos subido aspirante y ya por fin Podemos probar la Roxy sin que me repercuta Por lo menos en la maldita cuenta Si os gusta el contenido, dejadme un tocito en el like, suscribiros para perderos Nada en el canal, recordad la campanita que os avise De cuando subo vídeo y sin más dilación Dentro vídeo Vale, a ver Me duele, eh, la verdad es que me duele poner a Roxy O sea, solo pensar en que tengo que ponerla Me está doliendo Mejoramos el de katas, que pensaba que estaba al 5 y ya está 3.75 No es un mal CC Con quinta sería más, pero bueno, vamos a probar a qué tal Arbus a la loca, ¿no? Sí, está Arbus con la loca Así que vamos a ver qué tal Listo, hice 7 de las sobras Tú, es que son 15 locos, se les ha ido la puta flapa Si es full katas, ok, pero no sería mejor el cedris, aunque con insting al matar en total quitar 4x por la pasión de Roxy y insting Ojo, eso está, me gusta Me tienta tanto, usarle una ulti de... Bueno, a ver, aquí la importancia es ver los daños, ¿no? Pues vamos a ver qué tal los daños Me va a reventar el pulgas, pero bueno ¿Qué puñetas hace demonios? Oye, oye, oye 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 Ni tan mal, ¿eh? La Roxy está con vida, es verdad Y es un presta a la parte de arriba, pero me esperaba algo más Mierda, el aumento de daño, claro Por la mierda del este Pero ni tan mal, ¿eh? No me ha disgustado realmente Iba por mono, tío Me cago en ¡Guau! Ok ¿No te podías estar quietecito? Bueno Del tirón Me voy del tirón a por el belly Vale, pero A ver, me gustaría hacer esto Esto Y vamos a aturdir al belly Ok Dale, guacha No está mal Casi pega más esta carta que el power strike Pero qué chiste es este Ah, está jugando el rey demonios O sea, que no sé Ah, bueno, si es crexo Coño Hola, crexo Acaba de reventar tu bot ¡Guau! A ver, contra dimons Pues no, es que a lo mejor Para ir y para probarlo No, la verdad Quería probarlo contra un descos Eh... Vamos a probarlo otra vez Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Vilo del meli Meli demon king Ok, vale Vale, contra humanos Aquí tengo Loco, que me regalen el juego hoy Te lo juro No estoy entendiendo nada Me voy a poner ban Joder, como tanquea el ban Joder, como tanquea el ban Tenía que haber pegado con Roxy igual Toma Regalito pa' ti A ver si aguanta el... Está entiendo por el mono todo el rato Vale, menos mal A ver, no tanquea mal Las cosas como son Con vida no tanquea mal, eh Igual es más support de lo que pensaba Joder, tanquea bastante bien De hecho Simio mata a Simio A ver, tengo que hacerlo O sea, me interesa muchísimo ver Qué puede hacer esta cosa Está aquí Y voy a turdir un ratito a... Aquí al pesado este Yo confío que la Roxy mate Realmente Vuelve de potencia nivel 2 Sí, mi gozo en un pozo Me tenía que haber cargado a ban Como support no está mal Pero entonces el DPS es Lilia De todas maneras, sí Ahora vamos a poner a hacer disfes de cuarto ¡No! Me ha pegado a otra Pegado a otra ¡No! Pero tío Todo lo que te había quitado, cabrón Te has curado Esto que hacía Ah, inundación Bueno Ni tan mal Ya no tenía que pegarle Porque esta cosa tiene arbus, ¿no? Ah, no tiene arbus No tiene arbus ninguno Ah, sí, este Eso está feo, ¿eh? Eso está feo No, me he equivocado Ok No voy a opinar No voy a opinar sobre este PvP Tres veces he podido matar a Ban Bueno Ahora tampoco Nos faltaba daño No, sí podía haber matado a Ban Ok Bastantes cartas de Lilia El problema es que creo que Escanor ha dicho que está aquí Correcto ¿En serio? ¿En serio? Bueno, el problema es que Escanor me va a matar ahora Pero... Pero bueno, yo qué sé Conseguiré matar al retraído este Venga, vamos a probarlo De Super está bien Pero... Ya Pin Vamos a poner Zeldris Fest Y a ver qué tal va Qué mal que hay una wey que en verde tiene tan poco CC Sí Eso es cierto Esa skin con un nuevo Demon King Pero ellos cambiaron la nueva unidad en vez de Me alegro Me alegro muchísimo de que hayan cambiado la unidad I prefer Demon King melee Vale Sí Zeldris Sí, creo que sería lo mejor en verdad A ver A ver, está un poco dudoso la Roxy esta A ver, con cartas por lo menos Vamos, con cartas humanos De esta manera voy a probar un par más No, esta más yo creo ya Con Zeldris para ver un poco la diferencia Como mucho una más Y luego voy a probar a humanos normal Yo digo que Me siento Ya Arcas Ni de puta broma mato yo nada Pues ok Yo que sé Voy a pegar al aludo para que se cure menos Pero Me voy a guardar esto para después una carta al dos No sé ¿Por qué no me sale la Elisa? Que llevo como mil gemas Si llevas como mil gemas No deberías tenerla ya Ok No me mates a mono Mata a Lilia si quieres Pero no me mates a mono Que quiero probarla Nada Si de cuarto me cago en Joder Una cosa que se te pide Puto juego Buf Vale Esto sí A ver Que asco Bueno Para ver los daños Ya total Y esto Al El mismo No sé si tira A ver Tira un área Ya está A ver La primera de crítico Me la santa pela Porque no voy a pegar crítico Bueno No es que esté mal Tampoco está bien Simplemente está Bueno El buffo de oro De puta madre No Me hacía el tema de leer Pero Elisa no sale Ah La LR Buffo Es jodida Prueba con Mandel Purgatorio Es que sería Probarla por probarla En verdad La quiero decir Mandel Purgatorio Funciona con Y sin ella Que asco De verdad La pasiva De la Ellie Es que tiene Arbus Esa cosa Así que Vamos a pegar aquí Y que sea Lo que Dios quiera Bueno No está mal Si matas No me quejo No me quejo Bueno Se queda uno de vida Jumper Muchísimas gracias Por eso parece Rey de asión Papu A ver El problema Es que me va a estunear A la Roxy Bueno Me va a estunear Me va a matar Directamente Tiene 200 millones De buffos Encima Ok Suficiente Roxy con Catas Para cuentas Como yo Si puede Contra cuentas Como la mía No Así que No No se está aprovechando Ya hombre Pero es que es un arca ¿Qué hago? Hombre Por supuesto Jumper Por eso No quería probar La Roxy Hasta no llegar A aspirante Vengo manos normal Arturito de cuarto Lo pierdo un link Joder Van Bueno Incluso Zeldris Vale Vale Como es full vida Voy a probar una cosa Y después Ya Ya veo Vale Creo que sé un poco Cómo Cómo manejar esto El Arbus aquí Es por probar Al final También os digo Que tampoco Hay mucha diferencia Y Los Top Vainas Smael Escanor Los Top Vainas Los Top Vainas Y ya luego Sería probarlo Con Skanor El problema Es que Quiero llevar Arturo Lo bueno Es que aquí Ya sí que me puedo Llevar El de raza De humanos No pegan por vida No pegan por vida Ninguno de estos Así que voy a poner esto Y luego ya Si queréis Lo cambio Por mar ¿Qué tal Harry ¿Qué tal Harry? ¿Cómo te va? Sería el rojo Se va para el otro año Voy con Skanor El R mínimo De la vida Bueno Está bien Hace bien Se va Al final Mientras tenga La debida de Skanor Está bien CC de Box Sí En verdad Sí Es CC de Box Ha una skin bonita Y ya Tampoco tiene Mucho más Ok Descos Oji Madafaka Ok Me la voy a jugar Guau Nunca había visto Tanto daño Junto Ok No Es que Es que No lo salva Con nada No lo salvo Con absolutamente Nada Lo estoy intentando Roxy Pero bueno Muy difícil Es que No Es que No quiero Usar ulti Joder A ver Bueno Una de van Antes de que me muera Me arrosé A una ulti Lo bueno Que no me puede poner Desventaja Así que Eso está bien Vale Esto aquí Juntamos aquí Estoy por Pegar con Roxy Porque hagas algo Con tu puñetera vida Pero igual Se me muere Claro Que tristeza De verdad De personaje O sea O sea Literal estoy haciendo Lo mismo Que si no Si no Viese Roxy La Roxy Me hace sentir Como cuando llegó El Eren y el Levi Si Tengo la misma Sensación De hecho Literal Además Me va a matar De eso O sea Da igual Me va a matar Depende de quien Pede Aguanto Vale Aguantamos Si es que quiero Pegar con Roxy Pero es que Se va a morir Pues nada Venga va A ver ahora Aunque sea Por darle La victoria A Roxy No sé Digo yo Que la ulti Matará Va Pero me va a quitar La ulti Joder Retraído Me quita Carta Me cago En Bueno Pues nada Oye Cojonudo No mates No mates No No Vale Bien Carta de Roxy Tío Pues me quedo aquí Hasta que La victoria Esa de Roxy Por mis pelotas Ya Pero con esto Me vale Puntamos a Arturo Y me quito esto De en medio Van salvando La partida Si pero es lo que digo Realmente Van a estar salvando La partida Porque es van O sea Quiero decir No hay nada nuevo Oye Vale Ya te estás Canteando Voy a mover Roxy Porque no me la juego Ni de coña Hermano Vale Le quitamos ulti Venga A ver Mierda Pero digo Quiere dejar de pegar El área Retraído No sé Al final Verás tú Tontería Que quiero ver La de Roxy Me está vacilando O que te pasa Jo Mira Aturdido Queda de quito Un rato Que va A ganar Roxy Por mi huevo O sea Hombre Un crítico Bueno Increíble Ahora cuando gane Roxy Diré Que ya Que real Matará Roxy Verdad Es que como no mate Me puedo cagar En la leche Es que a ver Me da miedo Pegar uno Del van Me la juego Venga Y si no Pues lloro Sabes Es lo que hay Pues lloro Ala La victoria De van En fin Bonita skin De navidad Bueno demonios Hasta aquí No pruebo más Espero que la Roxy Valga en un futuro Porque ahora no vale Para nada Espero que os haya gustado Es así Deja un botoncito En el like Suscribiros Para perderos Nada en el canal Recordad La campanita Que os avise De cuando subo El video Compártirlo Con vuestros amigos Para llegar más gente En el canal Y como siempre Soy bienvenidos Al culto Y nos vemos En el próximo video O directo Hasta luego